Muy buenas noches a todos y a todas. Como combinación de todo proceso de modelado hay que acompañarlo con el mapa de uves, el así conocido mapa de uves y sobre todo más que nada que es la forma en la que tenemos que después dotar de nuestras estructuras pero no nos olvidemos de que también tendríamos que hacer el paso del backing aunque eso como ya os dije en el tercer tutorial del modelado de la escopeta ya tenéis el tutorial disponible. Así que vamos a empezar a hacer lo que sería ya el mapeado de uves. Lo primero que tenemos que hacer siempre para llevar a cabo el mapeado de uves es asignarle un material que nos ayude con una referencia visual para saber como están yendo nuestro mapa de uves. Así que lo que vamos a hacer es como vamos a hacerlo por partes, vamos a hacer primero en este tutorial esta parte de aquí, en el segundo esta parte de aquí y en el tercero esta de aquí. En esto ya si que vamos a seguir un orden más lógico de las cosas así que vamos a empezar por estos tres y vamos a asignarle este material que he creado yo que es un Lambert 2, mal y corriente. Y lo que le he añadido es, mira, le eliminamos, para que veáis que no hay trampa de cartón, esto es simplemente cuando es el efecto que tiene también el cheque, pero vamos a hacerlo de nuevo. Le damos a color y le damos a chequear. Vale. Ahora el Maya 2018 lo que hace es que al momento que ejecutas una proyección sobre un modelo o un objeto tridimensional o geométrico te hace una textura de defecto que es esta. Pero bueno, ya sea por una cosa o por otra, el resultado va a ser el mismo porque luego os enseñaré uno de mis trucos que yo hago para determinar que estoy haciendo bien mi trabajo. Bueno, pues vamos a empezar. El primer de todos los elementos que vamos a hacer, esto lo que vamos a hacer es cogerlo. Vamos a los Liner, los vamos a agrupar y vamos a coger y vamos a ocultarlos. Vale, pues vamos a trabajar directamente sobre ellos. La primera pieza que vamos a hacer es esta, que aunque parezca que es la más complicada, es de las más simples. La más complicada de todo este grupo es sin duda esta, pero os enseñaré que es muy fácil de hacer. Así que vamos a empezar y lo que vamos a hacer directamente es añadirle, lo que vamos a ejecutar sobre él es la proyección que más se le parece al objeto geométrico que es. En este caso ¿de qué estamos hablando? Pues de un cimiento. Le damos aquí, le damos a esta T de aquí roja que es la que vimos en la, si no me equivoco fue con el tutorial del mapeado de ojos convencionales. Y esto lo giramos de forma que podamos escribir aquí 90 grados. Vale, ya está. Si le damos al 6 vemos que nos ha dejado el mapeado prácticamente ya hecho. Pero ahora lo que nos queda es precisamente, sería pulirlo. Vamos al espacio de V y vemos que nos lo ha dejado así. Vale. En teoría esto estaría bien, solo que vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a pasar estas caras, o esta línea de, la vamos a cortar y vamos a trasladar. Todo este poligonaje o estas caras lo vamos a pasar aquí. Cogemos. Bien. Y sobre todo, daros cuenta que esto es siempre importante en cualquier mapeado de Vs, es determinar bien cuál es mi línea de corte. En este caso, la línea de corte tiene que ser este. ¿Por qué? Porque este objeto geométrico está tapado por los tubos de los cañones. Y de forma de que aquí la línea de corte no se va a apreciar. Vale. Una vez dicho esto, procedamos. Cogemos este de aquí, ya sabéis que para coser es Mufan Xiu. Seleccionamos todo esto con un recuado de selección. Cosemos, ejecutando la G. Y ya tenemos cosido todo esto. ¿Hemos terminado? No. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí, si yo cojo esta parte de aquí y le doy al Unfall, esto me lo tiene que abrir. Vale. Pues vamos a coger todo esto y lo vamos a abrir con el Unfall. Y de la misma forma, vamos a coger desde aquí, manteniendo esta línea y lo voy a abrir. Porque yo sabía, porque ya se sabía de que aquí habría eso. ¿Por qué cojo y mantengo solo esta línea de margen? Para que no se me abran de forma tan exagerada. Porque cuanto más abra, de hecho, venga, vamos a hacerlo así, cuanto más abra, luego viene el otro proceso de este tipo de proyecciones. Más tengo que alinear. Uno de los trucos que podemos hacer, si queréis, podemos coger toda esta selección de UVs y utilizar la herramienta de Straighten UVs, que lo que me hace es, me lo suele, esta herramienta ya también la vimos en el tutorial del ojo, lo suele enderezar o lo suele hacer cuadriculado. Pero luego después tenemos que acompañarlo con herramientas de alineación. Esas herramientas de alineación las tenemos en Windows, Modern Editor, Windows Editor, tenemos aquí, vamos a minimizar un poquito la ventana y las vamos a solucionar. Solo paro un poquito, que son estas de aquí. Vale. Pues yo lo que le voy a decir es que estos tres se alineen con estas de aquí debajo y vayan para allá. Pero por tanto, estos de aquí tienen que ir para allá. Vale. Pues este es el proceso. Eso. Primero, asegurados de que vamos a alinear la parte de arriba. No cojáis el Edge, porque si no, cogeréis los de aquí y entonces podríamos hacer un buen Bifostia y no nos interesa. Ahora mismo lo que nos interesa es dejar perfecta la parte de arriba y luego dejaremos perfecta la parte de abajo. Vale. El punto central es este. Pues ya a partir de aquí, ya estos son orientarlos hacia la derecha. Estos hasta aquí, estos hasta aquí. Acordaros siempre, esto es importante de que cuando hagamos, estemos en la línea de corte, siempre seleccionar Vs. No seleccionéis Edge, porque si no, entonces corréis el riesgo de que se os solape el otro lado. Vale. Y esto los bajamos. Vale. Esta parte ya está hecha. Ahora, esto de aquí, cuando hemos hecho el Unfall, me ha afectado. Estos de aquí, pues los voy a coger y los voy a subir. Y estos, lo que voy a hacer es cogerlo y subirlo. Vale. Vamos a hacer una prueba y vamos a probar cómo os quedaría con el Strater. Nos queda mal, así que vamos a tener que hacerlo a mano. Pues cogemos desde aquí hasta aquí. Bueno, primero vamos a coger este de aquí, el más bajito. Vamos a poner, no hacia antiguo, sino que tire para abajo. Bien, este y estos. Ahí, tal que ahí. Perfecto. Y este lo mismo. Desde aquí hasta aquí y tiras hacia abajo. Y ahora sí podemos coger Edge y le decimos que todos vayan hacia abajo. Y por la misma forma, lo que vamos a hacer es coger y estos de aquí con este, vayan hacia aquí. Estos, por tanto, ya los podemos alinear con este. Y este lo que vamos a hacer es dejarlo así. Y estos los voy a mover un poco. De forma que este, este. Perfecto. Este, me lo deje recto. Ya está. Y estos, pues continúo haciendo su correspondiente alineado. Podríamos intentar, vamos a dejarlo ahí. Y esto hasta aquí. No, lo voy a dejar así. Y ahora cuando carguemos la textura de pruebas, pues vemos cómo nos queda. Esto, como ya veis, es bastante tedioso. Pero al final no deja de ser mecánico. Al final no deja de ser seleccionar, alinear, seleccionar, alinear. Y también puede ser seleccionar o volver a reseleccionar lo que se hace alineado para volver a alinearlo bien con el otro lado. Vale, en este caso bien. Vale, y ahora el mismo procedimiento. Todos para la derecha. Vale, aquí se me ha visto que me he dejado un trocillo. Vale, estos para acá. Voy a dejarme este. Y ahora el vuelvo a alinear con estos. Hasta aquí. Hasta aquí. Y luego hasta ahí. Vamos a ir desde aquí hasta aquí. Y esto es hasta aquí. En este caso sí los puedo convertir en v's. Estos, bien. Y este desde aquí. Hasta aquí. Vale. Y ahora si nos ponemos tx, pues vamos a dejar también estos rectos. Pues ya tenéis aquí la primera pieza. Si a este le hemos dejado recto, vamos a intentar que también el mapeado sea simático. Y sí, si me he fijado que este también está tercido. A este. Ahí. Vale. Muy bien, pues nada, primera pieza colocada, ¿qué hacemos para verlo bien? Le damos a CTRL L, que ya sabéis que es el atajo del layout, y ya lo tenemos perfectamente colocado en nuestro espacio de V. Este es el resultante, y ahora, este es el juego que yo os voy a enseñar. Cuando yo voy a mapear, si son estructuras metálicas, o de goma, o lo que sea, o incluso por el mapeado de personas, el mapeado orgánico, yo utilizo una textura que es la que más o menos se va a parecer que es la que me guía si está todo el mapeado proporcionado. Pues esto es tan simple como ver esto, ahora yo cargo la textura, y como veis, está perfecto. Vale, si os preguntáis, ¿qué es la pregunta clave? ¿Por qué salen estas distorsiones por aquí? Vale. Estas distorsiones son simplemente, me está diciendo el mapa de Vs, al ser esto una línea de corte, que la mejor forma para poder subsanarlo, lo que me está diciendo es que voy a tener que añadir subdivisiones. Vamos a añadirle 4, fijaos lo que pasa. Y ya prácticamente queda recto. ¿Lo mismo? Pues lo mismo nos pasaría en esta parte de aquí. Si yo cojo y le doy aquí 4, intentad que sea el menor número posible. Ya, todo se me reescala. Y ya ha quedado ya, genial. Intentad que sean las menores subdivisiones posibles, porque luego después ya sabéis que cuanto más subdivisiones, el objeto pesa más. Vale. Pues, primer objeto hecho. Vamos a quitarle la... Vamos a quitarle un poco lo que es la reflectividad, porque si no nos podemos confundir. Vale. Siguiente elemento a mapear. Los cañones. Primero este. Y ya aprovechando, seleccionamos este y también le damos a la G. Vale. Como hemos hecho esto, un cilíndrica, una proyección cilíndrica, podríamos haber aplicado también esto para esta y para este también. Pero aquí había una cosa que nos acordamos, que aquí esto hicimos un estudio interior. Vale. También lo bueno que tiene este tutorial de mapeado es que vamos a intentar repasar o vamos a así practicar, poner en funcionamiento todas las proyecciones. Vale. Lo mismo. ¿Cuál es, por tanto, la línea de corte que vamos a aplicar? Esta. Porque lo mismo. Esto queda tapado prácticamente con el cargador. Así que lo que vamos a hacer es seleccionamos esa lista y vamos aquí y empezamos a cortar. Y por tanto, si esta es mi trayectoria, lo que tengo que hacer es empezar a coser a partir del lado contrario. Vale. Seguramente la habré pifiado. Ah, pues no. Lo he hecho bien. Vale. Esto ha quedado bien. Vale. Ha quedado bien en un lado, pero no en el otro. Esto es lo que yo quería. Ahora sí. Ahora, yo me llevo esto para acá. Bien. Y ahora seleccionamos esto. Y ahora cogemos hasta aquí. Que es mucho más fácil que estar aquí cogiendo, cogiendo y todo lo demás. Pues esto. Y ahora seleccionamos estos. Y vamos a hacer el street en UBs. Y ya está. Y ya me los enderezo. Prácticamente entre dos. Vale. Siguiente elemento que nos vamos a encargar, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo que es el cañón interno. La parte interna del cañón. Vale. Siendo este de aquí, lo que vamos a hacer es le vamos a decir al cañón que llegue hasta aquí. O sea, esto de aquí le vamos a decir que será una parte de aquí debajo. O tendría que estar por aquí debajo. Vale. Esto es de aquí. Vale. Pues entonces sin haber hecho nada de spoiler lo que vamos a hacer es encargarnos de coserlo. Vale. Hemos dicho que la línea de corte en este caso era esta. Vale. Pues entonces la voy a coser a partir de aquí. Vamos a comprobar bien que está la línea de corte hecha. Bueno, también la parte... Vale. Ha quedado perfecta. No importa tampoco la parte interna que esté, pero es simplemente para darle un poco más de sentido a las cosas. Vale. Pues vamos a coger esta parte de aquí. Que este de aquí, esta cara de aquí, es la que teníamos aquí al final del cañón. Por esta pieza ni os preocupéis porque primero está tapada por la pieza de aquí, la segunda pieza que modelamos en el tutorial. Y luego prácticamente es que va a ser tapada con el backing. Así que no hay que darle mucha más vuelta. La vamos a dejar tal y como está. Y vamos a proceder a hacer la que sí importa, que es esta. Cogemos esta pieza tal cual y le cortamos todo. No importa. Porque ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir divisiones. Por tanto, me tengo que ir hasta arriba. Desde aquí hago un cuadro de selección para que vayamos de forma fluida y rápida. Hasta aquí. Veis que ya me las ha pillado todas. Aquí otra vez. Aquí otra vez. Y vale. Este era justo hasta donde llegaba el cañón. Y no hay más. Cogemos estos y le damos a straight inubes y enderezados. Y voilà. Ya tenemos otra pieza. Vamos a coger y vamos a guardar. Y vamos a cargarle nuestra textura especial. Y como veis ha quedado perfecto. Vamos a coger la parte del cañón. Los del cañón y los vamos a colocar. Control L. Este no lo vamos a hacer control L porque el cañón de este es más largo que este. Este es más cortito. Y este lo vamos a poner justo por aquí. Y lo vamos a hacer un poquito más grande para que tenga la misma. Para que su diámetro coincida precisamente con lo que es la anchura del cañón. Vale. Volvemos a guardar. Y vamos a ejecutar la misma operación con este. Ya le hemos hecho la proyección. Simplemente vamos a determinar primero su línea de corte. Línea de corte. Por tanto, la línea superior. Ah. Esto es lo que quiere ver. Un gran ejemplo. Por ejemplo, aquí también tenemos otro gran ejemplo de por qué las subdivisiones se nos quedan aquí muy deformadas. Vale. Pues lo que vamos a hacer es, precisamente por esto, vamos a añadirle, vamos a irle al Edge, Insert Edge Loop. Y lo que vamos a hacer es ponerle en Transport, vamos a ponerle 5. No creo que se solvente del todo. No. Vamos a tener que ponerle un valor bastante alto. Es decir, el doble. Vamos a tener que poner 10. Vamos aquí. Y vamos aquí. Vale. Mejor. Va quedando mucho mejor. Está el cañón más distribuido. Y aquí me faltaría, pues yo diría que alguna más. Vamos a añadirla manualmente. Y aquí ya está. Vale. Correcto. Pues ya lo tenemos. Vale. Guardamos. Y lo dicho. Vamos a seguir con el otro cañón. Hemos dicho que su línea de corte era la superior. Pues precisamente nos vamos ahora. Un momento que me estoy poniendo nervioso de tantas ventanitas. Porque si no me lío. Y lo que vamos a hacer es cogemos, cortamos y te decimos de que te cosas precisamente en el lado contrario. Y para allá. El siguiente tiene que ser este. El truco es que simplemente la última pieza va a tener que ser precisamente la otra zona del corte. Y ya está. Hacemos un cuadro de selección para que completemos el resto de cosidos. Y aquí lo mismo. Otro cuadro de selección. Vale. Vamos a coger estos UVs de aquí. Y le decimos este ítem UVs. Ya está. Todo enderezado. Pasemos después a determinar qué es lo que vamos a hacer. Si no me equivoco, pasará tres cuartas partes de lo mismo. Vale. Este conjunto de cara lo vamos a dejar tal cual. Pero este lo que vamos a hacer es cortarlo. Porque, que será, vamos a ver cuál es. Vale. Pues esto lo que vamos a hacer es cortarlo y lo vamos a poner en su sitio. Porque de mi punto de vista, esto ya es a gusto del consumidor. Yo creo que quedaría muy feo si hacemos aquí y se viese la zona de corte. Si hacemos aquí, de que es cierto que en esta parte se van a ver un poquito lo que son las zonas de corte, luego os enseñaré cómo hay que quitarle el efecto de que luego en el render no se queden las zonas de corte enmarcadas. Va a quedar la textura mucho más homogénea. Vale. Por tanto, voy a decirle, seleccionando los sets, es por donde te tienes que coser. Vale. Te tienes que coser arriba. Pues lo mismo. Seleccionamos, move and shoot, otra vez, otra vez, otra vez. Vale. Justo hasta aquí. Y ahora, estos de aquí, lo que vamos a hacer es escalarlos con la R. Ya sabéis que podemos imantar V exactamente igual que con el procedimiento que para imantar pivotes. Y ahora cogemos estos y hacemos straight turn y Vs. Bueno, vamos a ver si podemos coger todo porque ahora, claro, lo que tenemos que hacer es que quede lo más igualado posible o si no, vamos a ver si podemos coger hasta aquí también. Desde aquí hasta aquí. Sin que me pille el extremo. Vale. Perfecto. Ahora sí. Ya está. Ya tenemos otra pieza. Control E. Colocamos. Y este tiene que tener, para que la textura sea lo más homogénea posible, vamos a ponerlo aquí justo en el centro. Vale. Justo. Ya está. Vale. Ya tenemos estas piezas. Le cargamos nuestra textura. Ha quedado. Genial. Vale. Vale. Si os estáis preguntando cuál es el famoso truco para que no se quede las líneas marcadas o no se nos vea las líneas de corte en el render, es precisamente utilizando, veis, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a tener que añadir más subdivisiones. Bueno, pues para hacer ese truco es tan simple como que le quitéis el filtro. Vamos para atrás. Esto es simplemente como entro en el material, en el color, le quitáis el cuadratick y no se verán las líneas negras nunca en el render. Vale. Aquí, pues, nos ha pasado lo mismo. Teníamos aquí dos. Vamos a coger y las vamos eliminar y vamos a añadirle, vamos a añadirle diez, como hemos hecho con el tubo interno o en el cañón interno. Así que, cogemos el de aquí, le damos diez y ya está. Le damos diez y ha quedado mucho mejor. Perfecto. Guardamos, seleccionamos todo porque las UVs también generan de historial y qué pedazo de historial generan. Y ya vamos terminando lo que es la primera parte del mapeado. Venga, sigamos con este. En este caso, esto al tratar de ser una pieza combinada, aquí sí vamos a tener que hacer una línea de corte. Que en este caso la línea de corte tiene que ser precisamente la zona donde coincide lo que es el final de la esfera con la instrucción con la base. Ese es el punto de corte exacto que tenemos que tener. Vale. Pues vamos a coger y le vamos a generar, en este caso, un automatic mapping. Un automatic mapping solo porque quiero separar esta parte de la pieza. Porque quiero quedarme con esto. Es decir, nos quedamos en modo cells. Esto me lo llevo. Esto también podríamos hacerlo a partir de lo que hemos hecho, pero bueno. Y laterales, superiores, inferior y lateral otra vez. Ya está. Esta pieza ya está mapeada. Estos de aquí directamente los vamos a dejar, los vamos a enderezar con el escale. Y ahora escogiendo el objeto, como vimos en el tutorial del ojo, otra vez se va a convertir aquí, famoso. Toma, me está lloviendo. Pues vamos a coger y le vamos a decir que nos haga, mmmm. Es decirle que nos haga directamente un cilindrito. Y cogemos desde aquí hasta aquí y abrimos. Cogemos la cell, cogemos lo que son las partes de aquí, de la parte superior de esto, de la esfera. Y ya que los hemos cortado, vamos a poder darle al unfold para abrir. Y esto ya sí que sí es, tenemos que volver a alinear. Alineamos, cogemos esta línea de edge, aquí hasta aquí. Y esto es, cogiendo toda la línea de edge y deseleccionando esto de aquí, pues vamos alineando con sus lados. Este al ser la línea de corte, alineación por UVs. ¿Veis? Por eso no tenemos que coger estos. Y por eso no hay que coger tampoco la otra línea. Bueno, cuando el Maya te dice que no, es que no, eh. Vale, ahora sí. No, pues ahora tampoco. Vale, pues con X. Vamos, me río yo de Skynoth hoy. Hecho. Este para la derecha y ya está. Y ya está. Este control L, control L, perdón. Control L también. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente le vamos a añadir la pieza, el material. Vale. Y vamos a escalar en su proporción. Este no es. Vale. Este es más que este. Un poquito más. No, sería un poquito más grande. Ahí. Vale. Perfecto. Ya tenemos otro. Y ya solo nos queda esta última pieza. Pues en este caso lo que vamos a hacer es hacerle lo mismo, un Automatic Mapping. Vamos a guardar. Elemanos historial. Y la clave de esto, que esto no lo pusimos en el tutorial de modelado, es que nos quedó aquí una línea central que nos faltaba. Esto veréis que es importante. Porque en este caso, sí vamos a jugar con esta pieza que es simétrica. Y nos va a ayudar muchísimo sabiendo de que también los mapas son también simétricos y que podemos luego mezclarlos. Más que nada mezclarlos, juntarlos, mergearlos. Vale. Pues bien, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar media pieza. Vamos al frontal. Y nos vamos a cargar la derecha. Vale. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a coser. Esta la voy a cerrar porque ya sabéis que me estoy equivocando cada dos por tres. Y vamos a empezar a coser desde aquí, que me vaya juntando todo esto. Hasta que llegue arriba. Vale. Ya he llegado hasta el final. Vale. Y estas de aquí es. Cogemos el anillo con un doble clic y le damos directamente a coser todo. Vale. Y ahora cogemos todos estos, estas UVs. Le damos a control U. Hacemos el unfold. Y esto de aquí tenemos dos opciones de arreglarlo. O bien lo rotamos manualmente. O bien le damos a la herramienta de smooth y en relax. Vale. Con esto es más que suficiente. Y ahora es, simplemente lo que vamos a hacer es ir ajustando todas las caras que tenemos que juntar, que tenemos que coser. Las cortamos directamente. Y ahora empezamos a coser. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Todo esto lo coso. Vale. Y estos son precisamente los internos. Vale. Y estos son precisamente los internos. que estos internos. Sí, sí, tienen caras también. Pues cogemos estos aquí, estos aquí, estos aquí. Vale. Cogemos la sel. Vamos a tumbarla, que lo identifico mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es un straighten, lo vamos a endurecer. Lo vamos a enderezar, mejor dicho, que sea la palabra. Disculpa. Y este está bien. Y este está bien. Esto ya está bien. Esto es justamente el efecto que quiero crear. Pero estos de aquí me los ha dejado bastante suavizados, así que vamos a ver. Vale. Pues vamos a coger este con este. Y esto lo vamos a hacer. Lo que vamos a llevar a cabo es su alineado. Vamos a bajar. Lo que he hecho es un unfold. No he hecho nada más. Y esto es un unfold. Estos aquí los voy a subir. Estos también aquí. Ahí. Y estos los subo. Vale. Y ahora lo único que vamos a tener que hacer es este que voy a bajar. Vale. Este. Desde aquí hasta aquí. Subo. Bueno. No pasa nada. Simplemente es que tenga constancia de que luego tengo que hacer lo mismo. ver. Vale. Alineamos esto. Esto ya con edge. Vale. Todo con edge. Aquí, si os dais cuenta, es porque estos... Vale. No. Este está bien. Solo que esto lo tendría que haber bajado. Vale. Esto lo que vamos a hacer es subirlos. Para arriba. Estos para arriba y estos para ahí. Vale. Estos de aquí. Para la derecha. Para la derecha. Y esto. Todo lo demás está correcto. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Vale. Desde el punto de vista del cheque ha quedado genial. Pero yo siempre me fío mucho más del truco de la textura. Y la textura me dice que ha quedado perfecto. Vale. Esto es simplemente porque la textura aquí ya se está saliendo. El mapa de V se está saliendo. Si yo ahora lo meto con el control L, puede observar toda la textura de su plenitud. Vale. Aquí ya vemos que no tenemos ninguna deformación, que toda la textura está bien proporcionada. Y todo ha quedado bien. ¿Qué hacemos? Simplemente, lo que vamos a hacer es, eliminamos el historial. Y ahora, mirreamos. Mirreamos en X positivo. Bueno. Me la puedo jugar. Vamos a poner lo que no lo ha puesto bien. Vale. Sí. Fijaos que la pieza ha quedado perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente nos vamos. Seleccionamos la shell cuyas caras están invertidas. En este caso será este. Le damos a flipear. Y ya es simplemente por qué lado la cosemos. Vale. Pues la cosemos hasta aquí. Vale. Y ya está. Vale. Esto es importante cuando estéis texturizando, siempre tener en cuenta de que las zonas de corte, que la textura que esté aquí, se repita aquí. Esto ya es jugar ya sea con Substance Painter o los demás programas para, o Photoshop, para llevar a cabo lo que es el correspondiente texturizado, tener en cuenta eso, de que para que la textura no cante, no puede tener un color o una saturación distinta de un lado con respecto al otro. Tiene que mantener esta forma homogénea de color y componentes que hace la textura en un lado y el otro. Vale. Esa es la clave. Y bueno. Con ello, ya tenemos el primer tutorial de mapeo de UVs de la escopeta. ¿Qué podríamos hacer? ya coger todos los elementos y ya irlos colocando en su diferente sitio. Los cañones van a tener mucho más protagonismo, así que lo que voy a hacer es que el cargador tenga menos. Vale. Os quito este. Estos los encojo un poco más. Esto es aquí. Esto es aquí. Y este lo encogemos y lo dejamos colocado. Un poco más. Ahí. Ya me está todo. Entonces ya sería una colocación más que aceptable para llevar a cabo ya el backing. Como veis, no hemos perdido casi nada. Vemos que sigue manteniéndose bien nuestro mapa de UVs en todas las piezas. Pues ya está. Aquí ya tenemos el primer tutorial. Por lo demás, es lo que siempre os digo. Si os ha gustado, dadle al like al video. Suscribiros al canal, que es gratis y ayudáis muchísimo a que siga creciendo. Y nada, nos vemos en la segunda parte. Un saludo a todos y a todas. Gracias.